El día de hoy, desde el portal Team Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a Aguadguar, uno de estos proveedores homologados, hemos organizado esta jornada cómo optimizar la inversión en ciberseguridad con una plataforma unificada. Hoy tenemos compartiendo con nosotros conocimientos y experiencias a Ricardo Ena. Ricardo es ingeniero técnico informático por la Universidad Pontificia de Salamanca, con información profesional en grado superior de administración de sistemas y con una amplia variedad de certificaciones en las soluciones y tecnologías más innovadoras en materia de seguridad y protección de redes. Ricardo ha desempeñado funciones de diversa responsabilidad en la filial de Ternorizón en United Kingdom durante cinco años, donde llegó a ejercer como Country Manager y Jefe de Ventas para la zona del Reino Unido e Irlanda. Previamente trabajó en la mayorista de valor añadido de ciberseguridad a Jomal Asociados como preventa de seguridad TID para la península ibérica y en Infoternia Servicios Informáticos, entre otras compañías. Actualmente es director de ventas de la zona norte de España de Aguadguar. Es experto en seguridad, en ciberseguridad, con más de 10 años de experiencia en servicios de seguridad gestionados cubriendo desde Edpoint hasta la seguridad de red y el Gataway. A esto se suma su profunda experiencia en ventas, preventa y gestión de proyectos. Pues nada, adelante Ricardo. Muchas gracias Paulino, Jope. La verdad es que escuchar todo eso es ciertamente curioso. Bueno, bienvenidos, como decía, y lo primero agradecer a la Cámara de Comercio de Madrid, y a Paulino en particular, por esta introducción. Y hoy nos vamos a centrar justo en lo que dice la charla, ¿no? De cómo optimizar la inversión de ciberseguridad con una plataforma unificada. Quizá antes de meternos en materia, lo primero es presentar un poco quién es WatchGuard, ¿vale? Ya Paulino ha presentado quién soy yo, ahora vamos a ver quién es WatchGuard. Bueno, pues para que conozcáis un poquito WatchGuard, pues somos una compañía americana fundada, como estáis viendo por pantalla, en el 96 en Seattle, y que desde nuestros inicios siempre hemos tenido la preocupación de cómo proteger a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no es que dejemos de lado a las grandes empresas, pero sí que tenemos desde el inicio esta misión de tratar de securizar a las pequeñas y medianas empresas, porque al final las pequeñas y medianas empresas están afectadas exactamente igual que las grandes corporaciones, pero obviamente con un presupuesto bastante más reducido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para a estas pequeñas y medianas empresas, pues poder, a estas pymes, ¿no?, pues poder securizarlas o poder darles el mayor de las securizaciones? Bueno, somos una compañía global, internacional, muy grande, con presencia en muchos países, etc. ¿Vale? Luego estáis viendo también por pantalla que en WatchGuard tenemos cuatro líneas de negocio, no me voy a meter en profundidad en ninguna de ellas, pero que simplemente que sepáis que estas cuatro líneas de negocio, lo que tratamos de hacer desde WatchGuard es cerrar el ciclo de la ciberseguridad. Es decir, poder ver o poder tener algo específico para parar a los malos, parar a los ciberdelincuentes en cualquiera de los vectores de posibles infecciones. Entre ellas, pues la Wi-Fi, ¿no? Pues hoy en día, quien no tiene Wi-Fi en su corporación, pues es ciertamente curioso, pues también securizar la Wi-Fi, securizar el endpoint, y aquí es cuando seguramente si menciono a Panda Security, pues a muchos de vosotros os sonará. Bueno, pues hace dos años que WatchGuard compramos, adquirimos Panda Security, por tanto Panda Security ya no es una empresa española, pero seguimos teniendo esta esencia, ¿no?, esta esencia local de España. Luego tenemos otra línea de negocio, que es la parte de Firewall de Red, que veremos que es como nuestro buque insignia, pero vamos, básicamente lo que se trata es de cerrar las puertas al acceso a Internet desde fuera, ¿de acuerdo? Y luego una parte muy interesante, ya que nos estamos migrando a la nube, ya que estamos subiendo muchos de los servicios, lo estamos subiendo a Salesforce, o lo estamos subiendo a Unbox, o a un SAP online, o algo por ahí en la nube, pues tenemos que securizar mediante una autenticación el acceso a esa nube, ¿vale? Ya os digo que somos una compañía que llevamos desde 1996, y como Chascarrillo os diré, que el famoso acrónimo UTM, The Unified Threat Management, de tratar de unificar precisamente cualquier gestión de ciberseguridad, ¿vale? Acuñamos esa palabra en 1996, y en 2022 seguimos hablando de ella, ¿de acuerdo? Porque básicamente con ese fin de tratar de securizar a las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Pues lo que hacíamos hace 26 años ya, pues lo que hacíamos era adquirir unas licencias de cada uno de los mejores fabricantes de ciberseguridad y lo metíamos todo dentro de una misma caja, de tal manera que efectivamente se convertía en una gestión unificada de amenazas de red. Y ya en el 2000, veis que ha ido progresando la compañía, y ya en el 2020 adquirimos Panda Technologies para, o Panda Security, perdón, para cerrar el ciclo de la seguridad. Tal es así que, bueno, pues estamos en el ENISE, que muchos de vosotros también conocéis, y de hecho por eso estamos tan recomendados por la Cámara de Comercio, porque en el esquema nacional de seguridad español, de acuerdo, estamos recomendados en nivel alto, tanto en nuestra capa de firewall, como en la parte de endpoint, lo que los no expectors llaman antivirus, el antivirus de puesto. Bueno, pues ese antivirus súper dotado, que llamo yo, pues también está en el nivel alto catalogado dentro del Centro Criptológico Nacional. Bueno, si ya nos metemos en faena, y como sabemos que optimizar la inversión en seguridad es tedioso, tenemos que empezar principalmente por tener una estrategia, saber en qué invertir, porque al final, pues una pequeña y mediana empresa, pues su presupuesto, como digo, es limitado, y entonces pues tiene que saber muy bien a dónde lo destina, no vaya a ser que lo destine a una cosa que a lo mejor no sea tan necesaria como uno se piensa, o tan necesaria como uno cree. Entonces, lo primero que nos dice esta agencia llamada Pulse, o Pulse en inglés, es la falta, como estás leyendo por pantalla, la falta de una estrategia de ciberseguridad unificada, y ahí es donde vamos a optimizar precisamente esa inversión, unificándolo. Es la principal razón por las organizaciones son víctimas de un ataque de ransomware. Recordar que un ataque de ransomware, y lo explico súper rápido, porque no sé si hay mucha gente técnica o no, pero bueno, yo lo explico por si acaso, no es más que un cifrado no autorizado de los datos de mi organización y con una posterior petición de un rescate, es decir, cifran todos tus datos, los ofuscan, no eres capaz de acceder a esos datos, y te dicen, oye, si quieres acceder a estos datos, pues tienes que ingresarme tantos bitcoins o tanto dinero, ¿de acuerdo? En tal cuenta, ¿no? Es decir, es un ataque de la propia denegación de acceso a tus propios datos, ¿no? Bueno, pues esto que os estoy comentando de la falta de gestión unificada, ¿vale? Cuenta con muchos retos, como podéis saber, sobre todo, con esta digitalización forzada que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Esta palabra es muy graciosa, la he acuñado recientemente, precisamente por esta situación que nos ha tocado vivir de la pandemia, ¿no? Esta situación de la pandemia nos ha provocado un teletrabajo forzado, es decir, de la noche a la mañana, ¿no? En las empresas, pequeñas, medianas, da igual en la que sea, nos han dicho, oye, pues vete a tu casa, no puedes salir, ¿de acuerdo? Estamos en cuarentena y entonces tienes que trabajar, teletrabajar desde tu casa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que para salir del paso, pues las empresas se han visto obligadas corriendo, corriendo a, bueno, comprar ordenadores o comprar tablets, invertir en acceso remoto hacia mi organización, etcétera, etcétera. Y eso ha provocado este problema de falta de chips worldwide que se está notando hasta, bueno, cuando vas a comprar un coche, pues que te tardan siete meses en construirte el coche porque el coche está construido pero le faltan los chips, ¿no? Entonces, gracias o debido a esta digitalización forzada es todavía más incipiente el problema de la ciberseguridad porque, claro, como estáis viendo por pantalla, Cuando los usuarios están en una red remota las amenazas están más cerca que nunca, ¿no? Porque, bueno, se ve que cuando nosotros estamos securizando nuestro acceso, aunque ya sea físico, porque recordar que ciberseguridad empezó con un mero acceso físico al centro, al CPD, ¿no? Al centro de proceso de datos o donde estaba el servidor alojado, pues, obviamente, si ya no estamos ahí, pues ya no hay nadie que ve quién entra y quién sale, pues la cosa se convierte en un verdadero reto. Y si precisamente para hacer reto a este tema de teletrabajo hemos ido sacando servicios, pues, oye, mi gestión de nóminas antes lo hacía en local, en un servidor local y ahora se lo he dado a una plataforma online. O mi CRM, ¿no? Mi gestión de clientes que antes también lo tenía todo en local, pues ahora lo he subido a Salesforce o a Sugar o a no sé dónde, ¿no? Lo he subido a Internet. ¿Por qué? Pues porque así por lo menos pues doy, sigo dando cabida al negocio y el negocio pues no se para, ¿no? Bueno, pues el reto hoy en día es precisamente tener este modo híbrido, ¿no? Que estáis viendo también por pantalla que es la nueva normalidad que se llama que es, bueno, poder mezclar usuarios que están en local, poder usar usuarios que están también en remoto y securizar a todos ellos. ¿De acuerdo? Bien, pues si avanzamos un poquito y vemos en base a una corporación que seguramente a muchos de vosotros os sonará que se llama McKinsey, ¿vale? Pues ahí estáis viendo que el 74% de los ataques, ¿vale? Viene, o de los incidentes, viene de un ataque de día cero. ¿Qué significa eso? Pues un ataque que no conocemos, algo que, bueno, pues que no sabemos que está ahí, ¿vale? Entonces, tenemos que de alguna manera poner las medidas y las medidas que nosotros proponemos desde Watergate es tratar de unificarlo, ¿no? Precisamente para que la inversión que estamos haciendo en ciberseguridad pues sea lo más óptima posible, ¿no? Ahí estáis viendo que el 76% de las empresas carecen del personal suficiente con suficientes capacidades, perdón, para cubrir ciberseguridad y esto es una realidad y es que, pues no hay gente especializada en ciberseguridad. Por eso, lo que nosotros proponemos es tratar de contar con expertos en ciberseguridad a modo de partner, ¿no? Pues el señor que ya me está implementando o ya me está ayudando a tener mis ordenadores al día o está ayudándome a transformar mi negocio y llevarlo hacia la nube, etcétera, etcétera, pues a esos señores decirles, oye, ¿por qué no me ayudas también con el tema de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, desde Quachecas lo que tenemos es un programa de canal específico para ayudar a esos partners, ¿vale? que a su vez darán servicio a muchos clientes finales como vosotros que precisamente lo que demandan es, oye, yo es que no tengo ni idea de ciberseguridad, pero necesito alguien que me ayude a ello, ¿no? Pues ya que me están ayudando como estilo, pues como os digo, helpdesk o desarrollo, me ayudan con mi página web, bueno, pues además que me ayudan con mi página web, pues por favor, a ver si me consiguéis ayudar con el tema de la ciberseguridad, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es desde Quachecas formarles, ¿no? ayudarles a tener el conocimiento necesario para a su vez, pues ayudar al cliente, al cliente final, ¿no? Bueno, por último os diré esta cifra del 79% de los responsables de TI que estáis viendo por pantalla admiten que tardan más de 48 horas en resolver una vulnerabilidad y esto es crítico, sobre todo porque la Agencia Española de Protección de Datos nos dice que tenemos que reportar del incidente de seguridad en menos de 72 horas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que dices, bueno, pues tengo 48 horas para resolverlo pero antes de 72 horas tengo que reportarlo. El problema es que muchas veces no nos enteramos de que nos estamos siendo atacados porque no tenemos las herramientas suficientes y a lo mejor estamos siendo atacados y como digo, pues no lo sabemos. Y entonces precisamente para saber pues por dónde pueden venir los malos para saber como digo qué es lo que necesitamos securizar o dónde necesitamos optimizar nuestra inversión, ¿de acuerdo? Pues hemos sacado estos vectores de ataque que son los más comunes o los que más riesgo estamos viendo a día de hoy, ¿vale? El primero que vemos es el compromiso de credenciales. Bueno, como somos seres humanos pues somos capaces de almacenar en nuestra memoria no más de unas 5 de 5 a 7 passwords entonces llega un momento en el que tenemos muchos más accesos a recursos online más que el número de passwords que somos capaces de retener, ¿no? Entonces pues ahí tenemos los famosos post-its donde nos apuntamos las contraseñas pero al final lo que acabamos haciendo como seres humanos como digo es reutilizar las contraseñas y el problema de reutilizar las contraseñas es que una vez que pues a LinkedIn o a Facebook o a algo que es más personal pues están siendo atacados y hay una fuga de información de esas claves con esas claves los malos van a aprobar o las venden, ¿no? Pero los malos que quieren atacar de acuerdo lo que van a aprobar es tu nombre de usuario que suele ser tu email obviamente y esa contraseña la van a aprobar a acceder a más de uno más de un servicio que tienes online y muy probablemente tengan acceso ¿por qué? Pues por este problema de reutilizar las contraseñas ¿no? El siguiente y de hecho es casi con una probabilidad de ocurrencia y un impacto potencial superior es el de phishing o ingeniería social explico muy rápido qué es el phishing que no es más que bueno pues al señor usuario que es víctima se le presenta una página web que tiene apariencia de una página web legítima pero en realidad no lo es por ejemplo www.amazon.com bueno pues amazon.com de acuerdo pues si yo soy el malo y quiero atacar a un ataque masivo y pues lo que hago es mando un email ¿no? un email masivo diciendo oye pues tienes aquí un paquete ¿no? de acuerdo tienes aquí un paquete en la frontera en la aduana que necesito que pagues 20 euros entonces pues claro yo he pedido algo para amazon pues voy a meter mi nombre de usuario y mi clave de amazon en el momento que yo entro en la página web que pone amazon.com pero en realidad es amazon han cambiado una o por una e pero yo no me he dado cuenta en la url y meto mi nombre de usuario y mi clave pues en ese momento ya tienen mis credenciales todavía peor si hacen una simulación de una página web de un banco ¿no? que donde estoy metiendo mi nombre de usuario y a lo mejor mi pin de la tarjeta que corresponde con el pin de acceso a la entidad ¿no? bueno pues como veis es ciertamente peligroso lo siguiente que estamos viendo es esta vulnerabilidad de software de terceros ¿qué es esto? pues esto es el famoso problema que llevamos arrastrándolo durante mucho tiempo que es la parte de los parches ¿no? los parches de actualización que no solo son los parches de Windows o las actualizaciones de Windows sino que son los parches de pues múltiples programas que tenemos dentro de nuestro de nuestro PC ya sea pues el Adobe Acrobat Reader ¿no? o el Flash o el Office o el que sea bueno pues esos esos programas que utilizamos a diario son son fruto de infecciones o son fruto de vulnerabilidades que los malos lo saben que es muy tedioso parchear que es así como se llama y entonces tratan de explotarlo y tratan de acceder por ahí ¿vale? el siguiente es el compromiso de correo electrónico empresarial este es más complicado de hacer pero una vez que lo consiguen pues es estrictamente dañino básicamente porque claro si acceden con ese usuario y con esa clave a tu al a tu correo electrónico pues imaginaos que sois el financiero de la compañía y entonces le estáis le estáis pidiendo al accountant al 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 señor que gestiona las cuentas por debajo de la compañía oye pues transfiere a tal cuenta ¿no? pues el pago de esta factura y te inventas una factura y hace una transferencia bueno pues ahí pues obviamente se está impersonalizando al señor que está tratando de de hacer bien su trabajo ¿no? y por último la parte del dispositivo perdido o dispositivo robado esto es cierto que obviamente con la pandemia pues esto cada vez se ve menos porque bueno pues porque hemos viajado poco en los últimos años pero si se habla que hay muchísimos PCs y ordenadores perdón y y y smartphones ¿de acuerdo? que se olvidan se pierden a diario y de hecho tengo un amiguete trabajando aquí en Madrid en Barajas y os sorprendería la cantidad de portátiles que todos los días se dejan en las propias cintas de seguridad bueno pues imaginaos que alguien lo encuentra ¿no? lo ve ahí en la cinta pues lo coge y lo arranca arranca el ordenador y resulta que el ordenador no solo no tiene usuario ni clave sino que ni siquiera está cifrado ¿no? bueno pues es un es un motivo de de preocupación ¿no? bueno lo que lo que dice IBM es que una infracción como estáis viendo ahí en la que el trabajo de instancia como digo por esta teletrabajo ¿de acuerdo? cuesta más o menos 1,07 millones de dólares adicionales a las compañías ¿de acuerdo? esto es está basado obviamente en un reporte americano pero se puede extrapolar perfectamente en España porque pasa exactamente lo mismo entonces lo que nosotros tratamos de hacer es de llegar a esta gestión unificada ¿vale? para tratar de alcanzar el nivel superior de ciberseguridad llamado Zero Trust si os acordáis de un par de slides que os acabo de comentar que había un que decíamos que casi el 90% de las vulnerabilidades venían de ataques de Zero Trust de Zero Day perdón de ataques no conocidos algo que no sé que se desconocía bueno pues es justo a donde queremos llegar ¿no? a parar lo desconocido que es precisamente la misión ¿vale? entonces para eso tenemos que empezar por securizar las comunicaciones para securizar las comunicaciones tenemos se inventa ya en el 90 y pico se inventa una lo que lo que llaman una VPN una red privada virtual muchos de vosotros a lo mejor ya la conocéis pero lo que trata de hacer es de encapsular la comunicación entre el teletrabajador y la compañía ¿vale? entonces esto es capital si no securizamos esa comunicación pues puede haber alguien mirando esa comunicación y está viendo los usuarios las claves los documentos todo lo que está pasando a través de la red y esto que parece ciencia ficción pues nada más lejos ¿no? es ciertamente el día el día a día entonces tenemos que llegar a este modelo de confianza cero que es este Zero Trust ¿de acuerdo? y para ello pues aparte de securizar las comunicaciones desde el punto de vista de seguridad lo que tenemos es que securizar o asegurar mejor dicho la conectividad a ese internet ¿no? ¿por qué? bueno pues porque como cada vez estamos más dependientes de internet pues tendremos que asegurarnos que siempre hay internet es decir que en nuestra oficina ¿de acuerdo? donde estamos concentrando todos los usuarios que están teletrabajando y les hacemos llegar a nuestra oficina y desde nuestra oficina les hacemos partícipes o acceso a las distintas opciones de cloud ¿no? de nuestros servidores cloud bueno pues tendremos que asegurar ese acceso a los servidores cloud porque si se nos cae internet si se nos cae la línea de fibra de Movistar por ejemplo ¿de acuerdo? y dejamos en internet X tiempo a la oficina bueno pues muy probablemente digan pues si no puedo acceder pues nada ¿qué hago? pues me tendré que ir al bar entonces lo que hacemos es con una tecnología llamada SD-WAN ¿vale? lo que podemos hacer entre otras cosas es meter más de una línea de internet para asegurarnos que siempre hay capacidad de internet ¿de acuerdo? esa es como otra de las claves que necesitamos para precisamente de inversión para precisamente securizar nuestra organización ¿vale? yo he diseñado aquí cuatro niveles de seguridad como digo siempre enfocados al nivel 4 siempre enfocados al último nivel al de confianza cero al de no me fío de nadie al de nunca confíe siempre verifique ¿de acuerdo? pero claro antes de llegar ahí pues obviamente pues a lo mejor no queremos hacer una inversión inicial brutal sino que poco a poco tendremos que ir mejorando nuestro esquema de ciberseguridad bueno gracias también a lo que nos van guiando en el Centro Criptológico Nacional y obviamente en la Cámara de Comercio de Madrid ¿de acuerdo? bueno pues el nivel 1 es el nivel como he llamado nivel bueno donde tenemos que mirar ¿vale? tenemos que buscar tres o cuatro cosas ¿de acuerdo? para tener como los básicos de los básicos de ciberseguridad es decir si tuviéramos un como digo un presupuesto muy 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 limitado ¿en qué lo meteríamos? bueno pues lo primero meteríamos es precisamente una solución para todos los dispositivos es decir algo que sea capaz de securizar tanto Windows como Linux como Mac como Android como IOS lo que sea ¿de acuerdo? esté donde esté el dispositivo esto no estoy hablando del antivirus tradicional porque ya hemos demostrado que un antivirus tradicional no es suficiente estoy hablando de un antivirus un pelín súper dotado que lo que hacemos es le damos la capacidad de evitar de parar el tipo de ransomware luego veremos cómo hace cómo hace eso como para este este ransomware y una parte importante es precisamente tener esta protección en tiempo real es decir no puede ser una protección fuera de línea ¿no? tiene que ser online porque al final bueno pues nosotros estamos viviendo en un mundo interconectado online y por tanto nuestra securización pues tiene que ser precisamente online entonces para eso ¿de acuerdo? pues tenemos que tener securizados como digo estos dispositivos además tenemos que tener ¿de acuerdo? pues para ese acceso a esas a esas servicios que tenemos de internet tendremos que tener por lo menos ¿de acuerdo? un doble un doble factor de autenticación esto es algo que incluso empresas de 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 seguros están requiriendo para conceder conceder un ciberseguro ¿no? tú vas a un corredor de seguros si quieres un seguro para los datos de tu compañía pues lo primero que te dice es bueno tiene usted un doble factor de autenticación para acceder a esos a esos datos no sé ni lo que es bueno pues por eso lo menciono aquí como un básico esto es esto de doble factor de autenticación es algo que sabe algo que tiene y algo que eres este es el famoso notificación al móvil diciendo bueno pues tu clave temporal ¿no? aparte de la clave que tú te sabes que esa puede ser que haya sido por ahí haya sido fruto de una fuga de información pero te llega un push al móvil y entonces estás viendo precisamente una clave de 4, 6 o 8 dígitos que tienes que ponerle para poder acceder a esa información ¿vale? y luego obviamente la parte de VPN que hemos hablado al principio que es la parte de securizar ¿vale? el acceso a esa información ¿vale? y esto es como los básicos que es el nivel bueno ¿vale? entonces aquí es donde como dicen los americanos el entry point ¿no? donde tendríamos que empezar tendríamos que diseñar una estrategia precisamente para esto bueno aquí vemos que Berison también dice que el 89% de las brechas de seguridad en el 2020 de acuerdo fueron contraseñas robadas porque obviamente como os decía pues no somos capaces de retener más de 5 y en un post-it pues tampoco parece como muy seguro guardarlo ¿no? entonces para eso necesitamos pues gestores de contraseñas o necesitamos una contraseña maestra que nos guarde todas o alguna solución precisamente para gestionar precisamente estas contraseñas el siguiente nivel que es como la primera vuelta de tuerca a ese nivel básico de acuerdo que decíamos es que esa autenticación por ejemplo no esté basada en SMS es decir que cuando yo voy a acceder a ese servicio que no me llegue un SMS al móvil sino que me llegue un push ¿y por qué es esto importante? bueno pues porque sabemos que el SMS es muy fácil hackearlo es muy fácil suplantarlo es decir yo no tengo más que bajar la tienda Movistar de abajo yo me sete un número de móvil y le digo al señor de la tienda de abajo que le doy tantos mil euros imaginaos de acuerdo si me hace un duplicado de la SIM con ese número a él no le piden nada a mí no me piden nada se hace la duplizada de la SIM yo accedo o trato de acceder a ese acceso me llega a mí el SMS y no al teléfono del realmente del dueño de ese número de teléfono y ya estoy dentro entonces es muy 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 sencillo eso se llama smishing o SMS phishing ¿vale? o duplicado en castellano ¿vale? entonces nosotros lo que necesitamos es un push nosotros lo que necesitamos es de manera un equívoco saber que ese teléfono es tuyo ¿de acuerdo? es intransferible porque tu teléfono es tu teléfono ¿de acuerdo? y que no puedes pasar ese teléfono a otra persona y que previamente le hemos mandado le hemos utilizado un nombre de usuario y una contraseña y le hemos mandado precisamente ese clave de one time password se lo hemos mandado precisamente al móvil ¿no? también tenemos que buscar precisamente para los ataques de phishing tenemos que filtrar los contenidos a sitios web que tienen riesgo ¿esto cómo lo hacemos? bueno pues lo hacemos a través de un filtrado DNS o un filtrado web esto pues no es más que decirle que en el propio endpoint o es decir en el propio antivirus superdotado de puesto o en mi red perimetral antes de que el usuario vaya a acceder a www.amazon.es por ejemplo que coincida o que sepa que certifique que amazon.es es realmente esa página web y no es una taca de phishing y es amazon.es ¿no? es decir que no ha habido ahí ningún tipo de cambio y por último pues en esta parte en esta primera vuelta de tuerca pues lo que tenemos que hacer precisamente es bueno pues bloquear estos tipos estas redes estas redes de bots o estas redes maliciosas que tratan de entrar en nuestra en nuestra compañía precisamente pues bueno pues securizando el perímetro y securizando el propio el propio endpoint entonces para eso necesitaremos obviamente aparte del antivirus tradicional algo que mire el comportamiento de acuerdo de la máquina es decir oye pues como os decía el ataque de ransomware es una es un cifrado no autorizado pero cifrar los datos de la máquina es un comportamiento perfectamente legítimo es más es una buena práctica entonces tenemos que mirar el comportamiento de ese proceso porque si está cifrando los datos para dejarlos cifrados y securizarlos no hay ningún problema pero si lo está haciendo para luego pedirte un rescate pues ese es el problema ¿vale? bien aquí Berizon también dice que el 77% de las brechas de seguridad de datos de acuerdo pues se deben a credenciales pirateadas o robadas bueno pues si tenéis curiosidad y tenéis un ordenador obviamente tenéis un ordenador a mano y entráis en www.esidohackeado.com por ejemplo pues ponéis ahí y es perfectamente legal y es perfectamente seguro ponéis vuestro correo electrónico esidohackeado.com ponéis vuestro correo electrónico y os dice en qué sitio ha sido vulnerada o ha sido visto tu email y veréis que muy probablemente estará en LinkedIn en 2012 hubo una fuga importantísima de información ¿de acuerdo? y esta página se nutre de Wikileaks se nutre de mogollón de pases de datos donde han sido vistas tu nombre de usuario y tu clave ¿vale? bueno el siguiente punto o el siguiente vuelta de tuerca que es el nivel 3 ya nos estamos aproximando al nivel óptimo ¿vale? al nivel de arriba al nivel 4 bueno pues tenemos que a este método de autenticación que decíamos que era básico y decíamos que no podía ser por SMS sino que tendría que ser por un push tenemos que darle esta pequeña vuelta de tuerca y ¿por qué no vemos cosas como por ejemplo que la localización de red es decir la ubicación desde donde se está conectando ese usuario a esa VPN donde va a acceder a los datos sea una ubicación que yo la tenga permitida y que no permita pues conexiones que vienen desde una IP de Corea del Norte o desde Ucrania que está ahora tan de moda ¿no? o desde Rusia pues si si queremos verlo así bueno pues tenemos que poner ese tipo de políticas precisamente para evitar esos accesos pues no autorizados desde ubicaciones no corporativas ¿vale? y reglas basadas como digo entre la ubicación del ordenador y la ubicación del móvil esto es muy importante porque muchas veces dices bueno pues yo me voy a conectar desde mi ordenador me llega un push al móvil pero a lo mejor el móvil está en Sevilla y yo estoy en Madrid qué raro o el ave ahora va muy muy rápido o cómo es posible que te estás conectando tu ordenador desde Madrid y tu móvil que le he mandado un push está en Sevilla levanto la bandera digo aquí algo está pasando no está funcionando correctamente ¿vale? y puedo impedir el acceso a esos datos bueno pues como veis es esa pequeña vuelta de tuerca y la parte de la parte del puesto lo que tenemos que estar buscando lo que tenemos que estar viendo es precisamente esta capacidad de securizar lo desconocido que es lo que decíamos ¿no? securizar ataques dirigidos que muchas veces decimos ¿a mí quién me va a atacar? si no me van a atacar bueno pues no os engañéis no es que te ataquen a ti directamente sino que formas parte de un grupo que ellos llaman un segmento ¿no? donde están tratando de conseguir tu información y no por nada no porque te tengan manía ni nada de eso sino porque luego esa información pues la van a vender al mejor postor ¿no? entonces como decía protección para dispositivos Windows Linux ¿de acuerdo? y securidad para navegadores correo electrónico sistemas de archivos para absolutamente todo lo que tengamos en nuestra red ¿no? bueno y por la parte de seguridad perimetral pues lo que tenemos que hacer es securizar esos accesos o inspeccionar esos accesos a internet con HTTPS ¿qué es esto de HTTPS? pues muchos de vosotros habéis visto que cuando navegáis desde un tiempo a esta parte ¿de acuerdo? aparte de deseos de aceptar las cookies arriba a la izquierda en vuestro navegador o a la derecha según ¿vale? aparece un candadito verde ¿eso significa? no significa eso lo que no significa es que estemos en navegación segura sino que estamos yendo a una página web que ha pagado un certificado y que dice que www.amazon.com es www.amazon.com ¿de acuerdo? pero si estás navegando a www.amazon.com y el señor ciberdelincuente ha pagado también a la fábrica nacional de moneda y timbre ese certificado y lo ha subido ahí pues a ti te da la falsa sensación de estar navegando en una página web legítima pero en realidad estás navegando en una página web ilegítima ¿vale? una página web que está tratando de hacerse pasar por Amazon cuando realmente no lo es precisamente para robar tu identidad ¿no? entonces aquí veis que nosotros mismos ya el año pasado ya empezamos diciendo que el 60% de los ciberataques vienen o empiezan o se detectan en una red específica con un tráfico cifrado es decir con HTTPS ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el problema? bueno pues que las tecnologías de un tiempo a esta parte pues no estaban entre comillas preparadas para inspeccionar todo el tráfico que sale a internet y entonces la parte de HTTPS se consideraba que era seguro y se dejaba de escanear no se escaneaba pero hoy en día lo que nosotros estamos tratando de decir es oye tenéis que escanear ese tráfico cifrado de HTTPS ¿de acuerdo? porque por ahí es por donde los malos lo saben que esa práctica de no inspeccionar eso y por ahí es por donde se están colando ¿vale? bueno y hemos llegado al nivel superior ¿vale? al nivel cero trust de nunca confíe siempre verifique donde la última fuerza vuelta de tuerca precisamente es implementar estas tecnologías que estamos hablando unificadas de bueno pues poder tener por ejemplo nuestro sistema de autentificación donde ya donde tenemos una única clave maestra donde una vez que accedemos nos presenta un portal donde vemos los diferentes accesos a las diferentes plataformas que mi compañía me da para trabajar pues el Salesforce el programa de nóminas mi programa de Office etcétera etcétera de acuerdo pues de una manera como digo unificada ¿vale? y luego pues la parte de Threat Hunting que es la parte que ahora está muy de moda que es la parte que de lo que se trata es de traerse o de traer toda la telemetría de todos nuestros puntos finales de todos nuestros PCs estén donde estén ¿de acuerdo? interrelacionar todos y cada uno de los eventos que están teniendo teniendo en cuenta en ese momento ¿vale? están ocurriendo en ese momento precisamente para detectar ese tipo de a lo mejor ataques dormidos que se llaman ataques latentes o movimientos laterales que se puedan dar dentro de nuestra organización ¿vale? este como digo es el nivel superior que deberíamos llegar que bueno que se llegará poco a poco ¿de acuerdo? pero que bueno que a lo mejor pues la inversión hasta llegar aquí pues obviamente sería lo óptimo pero entendemos que la pequeña y mediana empresa pues primero tiene que pasar por así decirlo por las fases anteriores bueno y por último contaros la parte de wifi seguro que es ciertamente necesario aunque bueno hoy en día está digamos un poco en capa caída porque ahora lo que está de moda es teletrabajar ¿no? y no tener una wifi en la oficina o la wifi en la oficina no la utiliza nadie porque nadie va a la oficina pero en un relativamente tiempo corto pues vamos a ver cómo lo que necesitamos es securizar la wifi de la de la gente que está en casa y cómo vamos a securizar la wifi de la gente que está en casa sobre todo de la gente crítica que se conecta ¿no? bueno pues lo que podemos nosotros como compañía y esto sería la parte óptima ¿de acuerdo? de nunca confío siempre verifico es mandarle un dispositivo específicamente wifi securizado a la casa de ese trabajador que es crítico que tiene acceso a cierta información crítica precisamente para cuando se conecta a esa wifi que tratamos de que sea infranqueable ¿de acuerdo? pues se conecte directamente ni siquiera tenga que establecer una VPN y que se conecte directamente a nuestra oficina de una manera securizada tunelizada ¿de acuerdo? esa es un poco la idea bueno ya casi para terminar comentaros que bueno una vez infectada la empresa como dice IBM ¿no? el promedio tarda 280 días en identificar y contener una brecha de endpoints y yo voy a añadir otro dato que no está ahí que es el 76% de las de las empresas que han sufrido un ataque de ransomware y han sido cifradas precisamente con este tipo de ataque que un antivirus tradicional no es capaz de identificarlo ¿vale? el 76% de las empresas cierran a los 3 años es decir digamos que se dan un periodo de 3 años para ver si son capaces de recuperar información y si no son capaces de recuperar información pues que es lo que le pasa a una empresa ¿no? porque al final el gran activo que tiene una compañía pues son sus datos aparte de sus trabajadores obviamente si los trabajadores no pueden acceder a sus datos pues estamos perdidos ¿no? bueno desde WatchGuard lo que tratamos de hacer de acuerdo como os venía a contar es proteger estos 3 estos 3 puntos para precisamente cerrar el círculo de la seguridad ¿no? proteger el usuario esté donde esté protege el dispositivo que está gestionando ese usuario y no otro ¿de acuerdo? y de tal manera que estamos protegiendo nuestro nuestro entorno ¿de acuerdo? y todo ello obviamente de una manera unificada ¿y por qué es esto importante? ¿por qué tenemos que hacerlo de una manera unificada? bueno pues por varios motivos la primera sencillez de uso si yo no soy experto en ciberseguridad pero me lo ponen sencillito y solo tengo una consola donde veo pues la wifi el multifactor de autenticación la parte del gestor de contraseñas la parte de las VPN la parte de la monetización web para ver dónde están accediendo etcétera etcétera bueno pues la parte de endpoint contra ransomware si yo trato de tener todo dentro de una misma consola por así decirlo ¿de acuerdo? pues lo que estoy haciendo no solo es optimizar mi inversión sino optimizar mi tiempo optimizar el recurso que tengo y solo tengo que digamos mirar una única consola como si fueran esto de las películas que existen estos shocks que están ahí unas pantallas y están viendo que estamos siendo atacados ¿no? pues esto llevado a la pequeña y mediana empresa pues también se puede hacer ¿vale? y para ello pues en WatchGar lo que hemos hecho ha sido crear nuestro WatchGar Cloud con nuestro USP que se llama WatchGar Unified Security Platform ¿de acuerdo? donde tenemos nuestras cuatro líneas de producto todas ellas interconectadas ¿de acuerdo? y todas ellas se correlacionan es decir todas ellas hablan entre ellas a través de un método llamado ThreadSync ¿vale? este método de ThreadSync básicamente lo que hace como digo es se traen los logs que al final pues son esos registros de actividad de cada una de las plataformas ya sea de nuestro firewall perimetral o de la wifi la telemetría del propio endpoint la telemetría del acceso a internet y puedo correlacionar ¿no? y puedo hacer cosas tan chulas como por ejemplo vale antes de poder acceder a la VPN voy a comprobar que el equipo que está accediendo ¿de acuerdo? no solo está en la misma geolocalización que el móvil como ya hemos visto sino que estoy viendo que la parte del endpoint la parte del antivirus superdotado que tiene el propio equipo pertenece precisamente a la consola de esta organización ¿no? y no tiene otro antivirus de otra manera que me aseguro que el equipo que está accediendo es precisamente el equipo corporativo ¿no? entonces gracias a toda esta correlación por eso decía que estamos metidos en nivel alto o catalogados en el ENISE en 105 en el catálogo 105 del ENISE del Centro Criptológico Nacional en nivel alto en nuestra doble tecnología de network security firewall de red y nuestro propio endpoint ¿vale? bueno no me quiero extender mucho más quiero dejar tiempo para preguntas bueno aquí tenéis lo que estáis viendo por pantalla estáis viendo una consola específica donde podemos gestionar absolutamente todo toda nuestra toda nuestra corporación ¿vale? comentaros a mejor algunos de nuestros clientes que muchos de vosotros os sonará ¿no? pues todos los equipos de Telefónica están por ejemplo protegidos con nosotros o todos los equipos de Iberia Nostrum que son socios de la cámara o de Banco CaixaBank que son los nuevos dueños de Bankia ¿de acuerdo? bueno pues aquí estáis viendo que hay compañías internacionales obviamente pero también compañías nacionales los que echamos una mano obviamente ponemos compañías aquí muy muy grandes y ponemos compañías muy pequeñas pues igual a muchos de vosotros dicen pues estos señores no sé muy bien quiénes son pero está muy bien saberlo lo que quiero decir es que si somos capaces de proteger a esta escala compañías muy muy grandes pues obviamente no perdemos el foco de acuerdo de darles a los pequeñas y medianas empresas también la oportunidad de tener nuestra tecnología de unificar nuestra nuestra nuestro sistema de seguridad ¿vale? no tengo mucho más si hay alguna preguntilla pues Paulino lo que me digáis espero no haberos aburrido demasiado hola Ricardo hola Ricardo muchísimas gracias por compartir esos conocimientos donde hemos visto que la seguridad cibernética es bastante compleja y que las empresas necesitan de tecnologías para seguir a esos criminales cibernéticos por otro lado también que es importante unificar la seguridad como hemos visto y eso implica reunir todas las tecnologías para las empresas y ofrecerlas en una plataforma que sea lo más fácil de utilizar para ellas en cuanto a las preguntas Ricardo nos trasladan ¿vuestro modelo de servicio incluye un pago para uso de todas las tecnologías? Jope pues es muy buena pregunta porque efectivamente claro ha quedado un poco implícito donde contaba que lo que hacemos es precisamente darle formación a esos partners que que al final son los encargados de de gestionar vuestra ciberseguridad al día a día y efectivamente tenemos un modo de servicio de acuerdo que lo que hacen es precisamente unificar también todas las las tecnologías y unificar obviamente todos los pagos de tal manera que de una manera sencilla desde el punto de vista económico pues tengamos un modelo de pago por uso es decir yo voy pagando todos los meses por el uso de ciberseguridad que es lo que llamamos ciberseguridad como servicio ¿vale? es muy buena pregunta y si tenemos un modelo precisamente para ello que se casa que casa perfectamente con todo con todas nuestras tecnologías muy bien Ricardo otra pregunta que nos trasladan ¿cómo puedo saber si estoy frente a un incidente o ataque cibernético? bueno lo he comentado un poquito antes ¿no? al final si no tenemos las herramientas necesarias no sabemos qué es lo que nos está pasando ¿no? obviamente hasta que no notamos algo raro no sabemos o no somos conscientes de ser atacados ¿no? pero si por lo menos estamos monitorizando esas comunicaciones y tenemos ese nivel básico que decíamos ¿no? que es la parte del propio endpoint y la parte de la VPN precisamente para securizar el acceso a esa información bueno pues y ahí le estamos dando una serie de herramientas por lo menos para no solo saber si estamos siendo atacados sino obviamente evitarlo que es el objetivo muy bien gracias Ricardo otra pregunta que nos trasladas ¿podrías explicar mejor cómo funciona el método Zero Truths pero de endpoint? vale esto supongo que la pregunta viene precisamente por la adquisición de Panda porque uno de los valores fundamentales que trae Panda es que trae un nivel una metodología revolucionaria y yo creo que tengo por aquí a lo mejor una pequeña slide que si me permites la voy a poner no sé si se está viendo por pantalla de cómo si se está viendo por pantalla perfecto pues mira parece que lo tenía preparado pero no fíjateos que tengo aquí explicado que no quiero entrar mucho en detalle pero tengo aquí explicado este modelo es un modelo como digo muy revolucionario y por eso estamos en ese nivel alto catalogados en el centro de criptología nacional porque básicamente se les ocurrió lo siguiente si un antivirus tradicional tiene una base de datos de virus es decir software o programas que ya sabemos que es malo pues porque no hacemos la misma clasificación para las cosas que son buenas si sabemos lo que es bueno sabemos lo que es malo lo único que tenemos que analizar es lo desconocido de tal manera que la velocidad de procesamiento del propio equipo se reduce obviamente drásticamente porque si yo ya sé qué es lo bueno pues le voy a dejar actuar voy a estar mirando el comportamiento etcétera pero yo ya sé que es bueno no tengo que no dudo de que es bueno y si yo sé lo que es malo pues tampoco dudo de lo que es malo eso es como salvando las distancias vas a a un bar a la discoteca y hay un señor que tiene una lista negra y el mismo señor tiene una lista blanca y entonces la lista negra son los bandarras que no están permitidos el acceso y la lista blanca son la gente VIP bueno pues ya está y los que no pues oye te tengo que analizar entonces lo que hacemos es utilizamos esa capacidad de procesamiento para sólo analizar aquello que desconocemos esta tecnología de acuerdo que como digo es muy revolucionaria y que nadie más tiene este approach que tenemos nosotros de acuerdo es la que nos hace estar precisamente catalogados en nivel alto es muy buena pregunta bien muchas gracias Ricardo otra pregunta que nos trasladan el MFA necesita un dispositivo o es un en el móvil también es buena pregunta porque no lo he dicho el MFA que es este push que mandamos al móvil efectivamente podemos mandar al móvil pero muchas veces sobre todo en organismos públicos dicen yo no quiero dejar mi móvil porque mi móvil es mío y a mí el ministerio no me da un móvil profesional también tenemos un token físico que se llama el problema del token físico obviamente que al final muchas veces lo perdemos lo pasamos etc y de hecho algunos proyectos que hemos tenido con administración pública han empezado precisamente con este token que es como un tamagotchi si alguno de vosotros recordáis lo que era un tamagotchi de acuerdo y al final pues dicen no no ponmelo en el móvil porque al final es mucho más fácil y ahí está estás en mute sí y otra pregunta que nos trasladan ¿por qué no usar el Google Authenticator si es gratis? claro también es buena pregunta porque el Google Authenticator que decíamos que es un OTP de acuerdo es perfectamente legítimo y es gratis como nivel de capa base pues podría estar bien pero tiene dos problemas lo primero que es muy fácil transferir es muy fácil la semilla que está generando ese código de acuerdo es muy fácil robarlo es muy fácil transferirlo si yo me hago pues una copia de tu cloud de acuerdo pues ya directamente me lo podría me lo podría bajar y entonces es muy fácil digamos transportarlo o hackearlo por así decirlo eso punto número uno y punto número dos pues que no me ofrece más que eso no va estas vueltas de tuerca de poder mirar bueno pues si el móvil está geolocalizado al lado del ordenador y poder tener una correlación de ubicación y que efectivamente el usuario que dice que se está conectando y el móvil están en la misma ubicación como nivel básico pues puede estar bien pero a la mínima se va a quedar se va a quedar corto muy bien otra pregunta es Wattware tiene soporte en castellano es muy buena pregunta claro porque la respuesta es sí obviamente ya teníamos un soporte castellano antes de la adquisición de Panda pero ahora nuestro nuestro desarrollo de producto de endpoint de puestos sigue estando en Bilbao y en Valencia entonces al final pues lo que hemos hecho ha sido pues incrementar personal allí precisamente para dar soporte castellano no sólo de la parte que viene adquirida de Panda Security sino de ya de todo nuestro portfolio muy bien muchas gracias otra pregunta es ¿qué se puede hacer para que los empleados adhieran a mejores prácticas de seguridad? ¿qué se puede hacer para que los empleados bueno pues lo primero es concienciación lo primero es concienciación precisamente charlas como estas y charlas que seguramente la Cámara de Comercio yo recuerdo que al principio me presentabas que he estado mucho tiempo en Inglaterra pues daban muchas charlas de concienciación en la Cámara de Comercio de Reino Unido bueno a pequeñas medianas grandes empresas porque al final la concienciación es punto número uno si yo sé los peligros que hay fuera pues puedo tomar las medidas pero no sólo la concienciación a la gente de IT sino concienciación al público en general ¿os recordáis recordáis hace mucho tiempo las campañas que tenía la DGT de concienciación de punto del cinturón que algunas veces eran incluso fuertes bueno pues esto es exactamente igual sin ser fuertes ni haber muertos obviamente pero obviamente la concienciación es número uno y de hecho tenemos alguno de los productos precisamente el de phishing que lo que hace es una vez que te han pillado te han pescado porque phishing viene de pescar ¿de acuerdo? pues para concienciar al usuario le ponemos un pequeño vídeo diciendo bueno pues te hemos pillado mira este vídeo de dónde estaba la trampa entonces es como un método entre comillas jocoso para decir te hemos pillado a ver si la próxima vez lo haces mejor aquí tienes el vídeo demostrativo de qué es lo que no tenías que haber hecho muy bien pues nada otra pregunta y ya terminando con la última ¿qué diferencia hay con el panda que se compra en el media bar por ejemplo? bueno pues el panda que se compra en media bar que es el antivirus tradicional es el mismo motor que tenemos pero solo la base de datos de virus no hace comportamiento no hace el EDR que se llama que está tan tan de moda ¿vale? obviamente pues es nuestra marca comercial de retail de casa ¿de acuerdo? que funciona pues a las mil maravillas y de hecho ahora tenemos una promo bastante agresiva pero obviamente no confundir esa con nuestro Watchcard EPDR o nuestro línea profesional o línea de empresa muy bien pues nada sin más terminamos recordarles que en el marco de estas jornadas gratuitas para pymes y autónomos tenemos programada para el día 30 o sea mañana unas que es de ayudas del kit digital como impulso al trabajo híbrido en la pyme gracias Ricardo y a todos y todas los asistentes a esta jornada esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar los conocimientos en esta materia feliz día para todos muchas gracias a todos un saludo Ricardo hasta luego un saludo